Bueno, lo primero que haremos será ingresar a nuestra cuenta de correo en Gmail Para ello nos vamos a www.gmail.com en nuestro navegador Ingresamos con nuestro usuario y nuestra contraseña Esto podría tomar algunos minutos dependiendo de nuestra velocidad de conexión Luego que entramos a Gmail nos dirigimos a la sección de Topos Y cuando ingresamos a la sección de Docs o Documentos Nos dirigimos al botón de Create New Hacemos clic en el botón Y aquí nos aparecen varias opciones Document es para documentos de texto Una presentación, una hoja de cálculo Un formulario que es la opción que vamos a utilizar Un dibujo o un folder Lo que nosotros vamos a realizar será un formulario Entonces hacemos clic en Form Y automáticamente nos abrirá una nueva ventana En donde se creará El formulario Un pequeño error A veces es Pues aparecen Este tipo de mensajes Eso va a depender mucho De la conexión que tengamos Pero es solo de volver a cargar la persona Entonces lo primero que vamos a hacer es colocarle un título A nuestro formulario A nuestro examen Le voy a poner Examen Porto Puedo colocarle una descripción Y aquí le voy a poner Este es el examen De la semana Luego ponemos El título de la pregunta O colocamos la pregunta Podemos colocar un texto de ayuda Para que el usuario O la persona que va a contestar el examen Pues tenga Una ayuda Para poder contestar a la pregunta Y luego Esto que es muy importante Que son los tipos De pregunta Que podemos realizar Tenemos texto Que es para Textos cortos ¿Verdad? Parágrafos O texto con parágrafos Esto es texto con formato Opción múltiple Esto es selección múltiple La checkbox Entonces si eso sirve Para cuando Las Respuestas a la pregunta Pues pueden ser Varias las correctas ¿Verdad? A diferencia de Multiple choice O la opción múltiple En donde solamente Una respuesta Es la correcta Tenemos la opción De escoger De una lista Que es Un combo box Exactamente igual Como el que nosotros Tenemos aquí Con este botón ¿Verdad? El de escala En donde tenemos Diferentes números Y por último Tenemos la opción múltiple ¿Verdad? En este caso Vamos a utilizar La de texto Más adelante Veremos las otras Y aquí aparece Un checkbox Que es importante Que este nos sirve Para hacer La pregunta Requerida ¿Qué significa? Que el usuario Va a contestar La pregunta O no la podrá Dejar en blanco Si yo activo El checkbox Y cuando ya Este terminada La pregunta Pues hago clic En donde Y ya tenemos La primera pregunta De nuestra expresión ¿Verdad?